No te juegues así conmigo. Yo nunca jugaría contigo, Patti. Te estoy diciendo las cosas como son. Nos vamos de gira por Estados Unidos. Espérate. Yo no sé si tú sabes, pero ahí vive mi mamá y ese es un tema muy delicado para mí. Porque no la veo hace muchísimo tiempo. Es más, hace 10 años, para ser exacta. Sí, yo lo sé. Por eso me alegra tanto darte esta noticia. Por fin vas a ver a tu mamá. Gracias, Franky. Gracias, gracias, gracias. Gracias, es la mejor noticia que me han dado en toda mi vida. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque Estados Unidos es bien grande. Sí. Además, ¿a qué ciudades vamos a ir? Cuéntamelo todo, por favor. Tranquila, tranquila. Va a ser una gira multitudinaria por los Estados Unidos. Vamos a empezar en Virginia, Nebraska, New Jersey. Díjese New Jersey. Así es. Porque ahí está la comunidad peruana más grande de todo Estados Unidos. Y en New Jersey vive mi mamá. En cárteres, para ser exacta. Pues en cárteres es donde vamos a tocar. No. Y tu mamá por fin te podrá ver bailar en primera fila. Ay, Franky, me has hecho la mujer más feliz del mundo. Disfrútalo. Disfrútalo que te lo mereces. ¿Y cómo vamos a hacer? Tienes que avisarme con tiempo. Tengo que hacer las maletas. Es más, tengo que llevarle un recuerdito a mi mamá. Me va a ver después de mucho tiempo. Ay, Frank. No, no tengo visa. No, no, no. Tranquila, tranquila. Ya está todo solucionado. Vivian se va a encargar de eso. Tú solo tienes que comunicarte con ella. Yo quería darte la noticia en persona. Ya nos vemos, Pati. Gracias, Franky. No, de nada. Voy a ver a mi mamá después de tanto tiempo. Ay, ¿es un sueño? No. ¿Es un sueño? Baila, párame. Baila, baila, baila. ¿Más oxidado este carro que la Pixiris? Sí. Sí, sí. ¿Estás segura que va a dar? Hay que meterle a Ana porque lo tenemos como dos semanas. Sí. Va a problemas, pe. ¡Amor! ¡Ala, Far! Amor, hoy es el día más feliz de mi vida. No me digas que... ¿Qué? ¡Que estás esperando a un hijo mío! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡Bájame, no es eso! ¡No! ¡Me voy de gira con el Grupo Siete Estados Unidos! ¿Te vas? ¿Te vas de gira? ¿Con el Grupo Siete? Sí. Vamos a hacer una gira por New Jersey, por Nebraska, por Virginia. ¿Sabes lo que eso significa? Ah. Eh, que, que, bueno... Que vamos a estar un poquito alejados, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? No, que voy a ver a mi mamá, Joel. Mi amor. Esa sí es una buena noticia. Ah, qué bonito. Al fin vas a poder cumplir el sueño de volver a ver a tu viejita. Quedo acá, Patisita. De verdad te felicito. Patisita, qué bonito. Buena noticia. Gracias, Gaspar. Estoy muy feliz y estoy tan emocionada que ya me imagino abrazando a mi mamita de nuevo. Ay, qué chévere, ¿no? Eh, mi amor, este... Suena hermoso, pero no, no, no. No quiero... Pincharte los globos, pero... ¿Cómo, cómo piensas ir a Estados Unidos? Digo, ¿no? Porque es medio complicado. No, no, no me digas que te van a hacer pasar la frontera, esa vaina. Es peligroso, ¿sí o no? No, 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 no. Vivian, la productora del grupo, está tramitando visa de artistas para todos. Ah, caray, o sea que se van por la legal. Por todas las de la ley. Ay, 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 qué bonito. Qué bonito. Se me está ocurriendo algo. ¿Qué cosa? Sí. Yo también voy, Pe. ¿En serio? Voy, Pe. Qué cosa que... Voy, Pe. ¿Y cómo haces para conseguir la visa? Que yo voy, qué cosa que... La saco, pero la saco. ¿Tienes visa? Ah, que la saco, la saco. No, no tengo la visa, pero la saco. O sea, ¿cuál es el problema? Ah, me la van a dar al toque. Sí, por favor, soy un empresario próspero, soy un cantautor, un artista multidisciplinario, ¿o no? ¿Tengo mi arraigo, o sea, o no? La leyenda, la leyenda. Tengo mi casa, tengo mi familia, o sea, tengo mi amigo, ¿qué cosa? ¿Acaso van a pensar que me voy a quedar a vivir allá? Ya, pues ya que hicieran esos brincos, o no. Ay, mi amor, me encanta, sí. Pero sácala rápido porque Franklin dice que ya nos vamos, ya, ya, ya. Ya, ya, la saco, ahorita, ahorita la sacamos. ¿Ahorita? Al toque nomás, en la llamadita, algo, y ya sacó. Ya, mi amor, yo solo te vine a contar, estoy muy emocionada. Me voy a la oficina de Grupo 7 para ver todo lo del viaje. ¡Chau, Farc, cuídense! ¡Chau, Felicita! Gracias. Bájate la casaca un poco. Linda, mi amor. Estás feliz, ¿no? Sí, estás feliz, ¿no? ¿Me voy para los United, ah? ¿Ah? ¿Qué? Gaspar, ¿tú tendrás por ahí un amigo, alguna amiga que me pueda ayudar con la cita, o no? Ya te estabas demorando, ya. ¿Qué es, Milagritos? Así es. Que yo tengo que estar en un más allá, me acerque. Eso es, claro, por supuesto. En el preciso instante en que madre e hija se juntan. Eso es, claro. No, no te preocupes. Por favor, no te preocupes por eso. Yo soy una persona muy ordenada. Sí, yo te voy a pasar todo, todo lo que necesitas, todos los documentos. Tú solamente ahí me vas diciendo. Eso, eso. ¿Y más o menos para cuándo crees que podamos tener la cita? ¿Un año? No, 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 no. No, eso no. No, un año no puede ser. Tiene que ser antes, espérate. La necesito ya, ya. ¿Cómo? Ah, ah, ya, la humanitaria. Ya, 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 ya. ¿Y para cuándo más o menos puedes sacar esa cita? ¿Hoy mismo? Ah, ya, 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 tranquila. No te preocupes, yo te paso todo. Tú, sí, lo tengo que pasar todo. Ahí por WhatsApp te paso todos los documentos, las cositas que faltan. Sí, sí, al toque nomás y también pásame tu número de cuenta para depositarte. ¿Qué, qué, 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 ya? Ya, dale, dale, queda, ya. Gracias. Pues bien, ¿ah? Bien, bien, ahí tu tramita. Ahora lo máximo, dice que para hoy día a las 3 de la tarde me tiran la cita. Es que mi legros es milagroso, papi. Mira, a mi prima María le sacó la visa para Miami. ¿Ah, sí? 10 años está en Miami. Ah, caraca. Ah, eh. Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Welcome to Miami. Que bienvenidos a Miami. ¡Ajá! ¡Se me bajó! Oye, más bien, me voy ahorita porque tengo que pasarle unos documentos y hacerle la transferencia también, pues. Deseame suerte, Gasparín. Vente para acá. Deseame, señor. Suerte a usted. No se preocupen que todo le va a ir bien, ya. Vaya usted, no más. ¡Vaya! Como me gustaría estar con mi Teresita también. ¡Oye, Teresita! Mami, vamos para Miami. Señor, usted es bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. ¡Bienvenido, hermano! Bien, bien, bien. A cualquiera le están dando visa. Next. Ah. ¡Hi! ¡Hi, Barbie! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? I'm sorry. ¿Eh? Para romper el aire. ¡Muchitas! ¿Your pasaporte, por favor? ¿Ah, qué? ¿Cuál? Su pasaporte, por favor. Ah, ah, ah. Habla en español. Sorry, I don't understand. This, 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 this is, this is, ¿no? Ah, ah, también, también, también. Tú, tú, tú. Tú. Tú, yo, ¿no? Nosotros. Friends. Todo good? Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una visa humanitaria para visitar los Estados Unidos? Ah, ah, ¿por qué? No, eso, eso es easy, pey. Easy, easy, fácil, pey. Eh, yo tengo una, una girlfriend, pey. Tengo una, una girlfriendcita, pey. Tengo una, una, una flaquita que está viajando para, para tu country. Porque ella se va a reencontrar, tiene, Remember con, con su hijita, pey, con su mamá, con su, con su mother. Después de 10 years. O sea, 10 años, ya, tú, tú understand, o no, ¿ah? Y, 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 aparte de eso, también, ella es, este, es dancer, pey. Es dancer, o sea, le mete al, al swing. Le mete al swing ahí con, con su grupito, un grupo que se llama, Grupo Se Ven, Listen. ¿No? O sea, oye lo, ¿me entiendes, o no? Y, 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 yo soy su, su supportation, este, emocional. Entonces, siempre estoy con ella, tengo que ir, meterle su, su apoyo, ¿me entiendes, o no? Ah, pero si te digo, yo, yo no pienso que llame tu country, ¿ah? Porque acá yo, acá de mi country, así como yo, yo lukeas, yo tengo, harto working, harto, harto, harto working. Y Itu Mi Family, no, tengo mis friends, también acá, pero tengo mis fackos también, mi piñera flaco, también tengo, o sea, tengo responsabilidades, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo es la VICE? Este, ¿me vas a dar la visa, o con quién se habla? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué, pey? Lo siento, usted no califica para la visa humanitaria. No, 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 no seas cacahuate, no seas paltá, pey, no, firme, escúchame. Eh, Chequea, o sea, Hablo por la humanidad, pedo, ¿sabes? Yo estoy enamorado, pedo. Pé, manito, ¿cómo es la nuez? Apóyame en ese sentido, pedo varón. Apoyen ellos. Next, next. ¿Cuál next? No, no. Bueno, me va a gastar mis dólares en Canadá, pedo. Ustedes se lo pierden, pedo. ¡Juel, juez, juez! ¿Qué fue, qué fue? ¿Te dieron la visa? Me la negaron, Gaspar. No me digas. Sí te digo. El gringo ese no ha entendido que era por un motivo humanitario la visa. ¡Hala, qué salado! Sí. Ya fue, pero ¿qué voy a hacer, Gaspar? ¿Le vas a decir a Paty? ¿Le contaste a Paty o no? No, no, no. No le voy a contar a Paty porque yo le prometí que íbamos a ir a los Uniteds y vamos a ir juntos a los Uniteds. ¿Pero cómo vas a ir si tan negó la visa? No vas a ir de ilegal, ¿no? ¡Mi amor! ¡Mira, me dieron mi visa! ¡Mi visa para un sueño! ¡Ah! ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? ¿A mí? Eh... Hoy tuve mi reunión también, mi misita, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Yo no te vi ahí? No, no, es que... Me la dieron, me la dieron, me la dieron. Me la dieron, pero me la van a mandar por correo, ¿no? Por WhatsApp, me dijo. ¡Sí! ¡Qué alegría, mi amor! Este va a ser el mejor viaje de toda mi vida. De nuestra vida, de nuestra vida, de nuestra vida. Sí, mi amor. Bueno, yo solo vino a mostrarte mi visa y ya me voy porque hay que ver todo lo del itinerario, las presentaciones, todo. Ya, 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 ya.… Ya, 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 ya. Estoy muy... muy felí por ti. ¡Adiós! ¡Vuelco a mi, Miami! ¡Adiós! ¡Halo! ¡ Church arquitecto, ¡ your rehab! ¡Falip票! DYo ya no vas a Miami, tu tranquilo papi... Déjame, voy a ir, yo voy a ir, ¿cómo? Yo he prometido que voy a ir, estoy dispuesto a cruzar la frontera del mero, mero México. ¡Suscríbete al canal!